Sale, continuamos con un cover para ustedes Algo bonito, dice Frankie A ver todos, todos vamos a bailarla Para allá, para acá, para allá, para acá Vuelve el sol Que rico, que rico A ver como se baila, como se baila Todos, todos bailando Palmas arriba, palmas arriba Que rico, que rico Venga Jimmy, venga Todos bailando Taborcito Frankie Tabor, tambor Hay para todos mis huarcaqueños Para los de la Unión Americana Como la baila Hey, 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 hey Yo, 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 yo Y hey, 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 hey. Gracias por ver el video.